La abogada Yolanda Paredes, esposa del senador Paraguayo Cubas, dijo que pedirán apoyo a la Comisión Organizadora del Profestejo de Ciudad del Este para acelerar el proceso para la imputación de Sandra Macleod de Zacarías. Sostuvo que el proceso de intervención terminaría en unos 30 días más, lo que preocupa debido a la nula acción de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones alegó. Nosotros nos reunimos un grupo de personas, digamos que siempre estuvimos en la calle, siempre estuvimos en los escraches, personas que hemos permanecido prácticamente 40 días frente a la Casa Javier Zacarías y creo que tenemos un poquito el derecho de opinar hoy en día que la intervención está por terminar y aparte están los autos conmemorativos de la fiesta patronal del Ciudad del Este. Entonces estamos tratando de tomar también ciertas posiciones con respecto a lo que sería el festejo y lo que sería también el final de la intervención que se viene en un mes más, esto está terminando. Aprovecho y le invito a la ciudadanía que tenga algo que decir, que quiera opinar, que se sienta partícipe. Nosotros vamos a asistir hoy a las 18 horas y esperamos también la asistencia de las personas que puedan acompañarnos. Nosotros queremos hacer reclamos, o sea, no solamente reclamos, sino dejar nuestra posición en esta comisión en el sentido de que los integrantes de la comisión de festejos tienen que estar comprometidos con la ciudad. ¿En qué sentido? En una lucha frontal contra la corrupción y la imputación de San Rosacarías, porque hay una cuestión muy importante y muy delicada. La Fiscal General del Estado hasta hoy no le imputó a esta señora y a toda su familia y todos sabemos que son unos delincuentes, ladrones tienen que estar en la cárcel, por lo tanto nosotros vamos a peticionar expresamente en la comisión de festejos donde están representados diversos sectores de la ciudadanía. Ella evidentemente está en connivencia con estos delincuentes, ella tiene que irse a la calle. Y Marito, como presidente de la República, tiene que impulsar su juicio político. Eso vamos a exigir.